Muy buenas gente y bienvenidos un día más a este nuevo opening Tenemos preparadas estas 20 cajitas overdrive chicos, a ver que tal se nos da Son 20 cajitas preparadas para este día, ¿vale? Y a ver si nos sale algo mejor que la última vez, que la última vez no fui... No salió demasiado rentable, ¿vale? Como todos esperamos, aunque sí que me sale alguna cosita curiosa Y os invito, de hecho os voy a dejar el link de ese vídeo por si queréis ver los ragues que me cogía por ahí, ¿vale chavales? Así que nada, vamos a empezar por aquí Y vamos a empezar con la primera cajita, chavales Vamos a darle cañita a ver si tenemos suerte Vamos a empezar y le damos duro A ver que nos toca esta vez chicos, vamos a... a por todas Vamos a elegir esta vez... Vamos a ver, vamos a poner esto aquí en el infierno Tenemos 43 llaves, tenemos que acabar en 23, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo encima del Animus, venga Y vamos a usar la primera ya, chavales A darle caña A ver si hay suerte en el primer tiro Dame algo bueno chicos Dame algo bueno Una fricción Bueno, no está mal para empezar, no está mal, pero aspiro a más cositas, aspiro a más Siempre hay que aspirar a más chavales Ni pintado ni hostias Nada Aspiramos a más, siempre aspiramos a más chavales Vamos a ponernos las turbina Que creo que aún no las tengo, si no me equivoco no las tengo aún Así que... A ver si tenemos esta vez un poquito más de... de suerte chicos Venga Lucemos los dedos Vamos a hacer el juego, se lo he visto por ahí Ese infierno también lo he visto Vamos, dame algo tío Vamos a esos fuegos, me tienes que dar algo tío Nada, parece ser que no tenemos nada de suerte por el momento Tranquilidad Tranquilidad Paso nada Vamos por la segunda chavales Vamos por la segunda Vamos a ponerlo otra vez encima de... Esta vez vamos a ponerlo encima del Animus también Venga, vamos a darle cañita Vamos a confiar en él de nuevo Y vamos a ver Tercera Dios mío Dame algo tío Una puta lobo solitario de mierda otra vez Otro lobo solitario tío Pintado ¿De qué estás pintado? No me he fijado tío, no me he fijado de que estaba pintado En fin, sigamos Hacemos re buen tío, chavales Venga, esas Animus ahí, loco Ese Animus bueno Dame suerte Vamos Vamos con la cuarta Dame algo ¡Vamos! ¡No! ¡No! Me ha quedado co... ¡Fuck! Cago en la leche tío Cago en la leche Cago en la leche tío A ver, tranquilidad, tranquilidad Vamos a pensarlo Vamos a ponernos en el bloque aquí Seguro que nos da algo tío Estoy segurísimo de ello chavales Vamos a ver que nos había tocado antes Joder Nos había tocado un lobo solitario Este monio es esta hora Pintado Lo que pasa es que no sé de que color estaba pintado No me he fijado Aquí la tenemos Este es de azul Azul cielo, ¿veis? Me faltan las turbinas, chavales Azul cielo Y tenemos el de azafrán Venga Sigamos, chicos Sigamos Vamos a elegir esta vez Esta O sea, se nos da un poquito más de suerte, chavales Vamos a elegir aquí el Puto lobo solitario este Vamos a darle cañita Por favor Por favor O sea, de verdad De verdad De verdad De verdad Otra vez esto Paciencia Pintado ni nada Ni nada Es que no me dan Es que no me dan nada rojo, tío Ni siquiera me dan nada rojo Vamos Esas finger ahí Venga, hostia Uf Vamos Estos fuegos O sea, flipando Flipando, chavales Flipando Ay, Dios mío Dame algo, por favor Venga Venga, chiquillo La turbina Sí Sí Por lo menos, tío Por lo menos, loco Uf De lo que faltaba Dame lo pintado Vamos Sí De azul, loco Qué guapo Ah, sí, sí, tío Bien, 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 bien Esto sí, chavales Esto sí Sí Fuck Esto sí, chavales Esto sí Vámonos, loco Vámonos, chicos Qué puta madre Cuántas me quedan Trece Me quedan trece Vamos a elegir esta Vamos a elegir otra vez ¿Dónde las tenía? La voy a pasar en el infierno La voy a pasar en el infierno La voy a pasar en el infierno otra vez, chicos Venga Venga Haz algo bueno, tío Me he motivado, me he motivado Venga Me ha dado algo burrito Oh, ese infierno ha pasado muy cerca, tío La animus La animus A tomar por culo, tío A tomar por culo la animus El infierno ha pasado muy cerquita, tío Fuera Fuera Dame algo, dame algo, querido Dame algo Sin pensarlo, sin pensarlo A tope, chavales A tope Vamos Un poquito más, tío Joder, macho Está saliendo puta basura, tío ¡Puta basura! Dios mío Me quedan once Me quedan once Vamos Para allá, chicos De nuevo ¡Uh! Dame suerte, por favor Esos fueguitos Esos fueguitos ¡Nene! ¡Dámelos! ¡Dame esos fueguitos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahora por rico! Pintadas al menos Ya las tengo Certificadas ¿A qué? ¿A qué me las han dado? A ver, a ver Bueno, no está del todo mal Tortuga Las tenía ya Y nada, chicos Nos quedan diez Vamos a por esta Diez, chavales Nos queda la mitad La mitad De momento llevamos Unas turbinas pintadas Es lo máximo Beneficio que me he sacado O sea El balance Es negativo Vamos a elegir Esta vez el Centio Y dame, venga Dámelo Dámelo, tío Dámelo, por favor Al Universal No tengo ningún Universal No tengo ningún Universal Loco De verdad De verdad, colega De verdad Esto no me ha dado No me ha dado suerte Vamos con la novena Esto no es con la Verón, la onceava Pero quedan nueve, chavales Todo o nada Esto es todo o nada Ya O sea Vean la recta final Ya ¡Ay! Que pase lo que tenga que pasar Me han pasado muchos Muchos efectos por ahí, loco Y nos tiene que tocar El puto Lobo Solitario Y tenemos el Trocho que al lado ¡Joder! Pintado y Aprobado Y su puta El lobo solitario Ya, te lo juro, eh Te lo juro De verdad Es que de verdad, tío ¿Dónde estás? Malabarista Y naranja O sea Es que me deprimo Me deprimo, tío Estas cosas Vamos pa' allí Vamos con la siguiente, chavales Vamos con la siguiente Vamos a elegir aquí Un bloque brillante Joder Hay que echarle ganicas ahí Hay que echarle ganicas Que el bloque brillante A mí me gusta Personalmente, como queda Me gusta Me gusta gente que no me mola Pero el bloque brillante Me gusta Venga, por favor Dame algo riquito ahí Pero qué mierda Me está tratando todo el día, macho De verdad, eh Ahora no hay amor a la, macho Ahí No he quitado ni leches Ni leches Venga, acentio, tío Quedan siete, tío ¡Siete, joder! ¡Vamos! Vamos, chavales Ahora sí Ya verás Ahora sí Se viene Ha pasado muchas cosas por ahí, eh Han pasado muchas cosas por ahí Pero me tiene que tocar mierda Solo mierda Qué basura, tío Madre mía, tío No va a ser mejor que el anterior opening ¿De verdad? Me cago en la leche Dame algo épico, tío Lo necesito ya ¡Dámelo! ¡Dámelo, tío! ¿Qué me vas a dar esa suerte, tío? Con el Animus No me está dando nada De verdad De verdad No me está dando nada esto, tío ¡La leche de oro! ¡El turbino! Dame algo, tío Venga Pequeño Pequeño ¡El Animus! ¡El Animus! ¡Dámelo! ¡Dámelo pintado! ¿No lo han pintado, verdad? ¿Ahora? ¡Dámelo pintado, loco! Bien, bien Bueno, pero ya tengo un Animus Pero bueno No vamos a quejarnos No did bad No did bad No vamos a quejarnos, chavales Condecorado, chaval ¡Ole, loco! No vamos a quejarnos, loco No vamos a quejarnos ¡Prau, chaval! Vámonos Con los dos Animus ya Ricotes, chavales Ricotes ¡Uf! Vamos a abrir cuatro Nos quedan cuatro cajas directas, chavales Vamos a por todas O sea Es todo o nada Nos ha tocado un Animus Certificado Nos podría haber tocado pintado Mala suerte Nos ha tocado las turbinas pintadas O una cosita más Que no tiene mayor, creo yo, importancia ¿Cuál tenía seleccionada? Ya ni me acuerdo Voy a elegir aquí las turbinas Y vamos a ver Todo o nada, chavales Vámonos Vámonos, loco Vámonos Yo no voy a mirar No voy a mirar Porque para mirar esta mierda Mejor no miro nada Nos quedan tres, chavales Nos quedan tres ¿Cuándo tendré suerte yo en cosas de estas? Solo me salen cosas buenas en los directos ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad? Solo me salen cosas buenas en los directos ¿No puedo hacer un opening en condiciones? ¿Me cago en la leche? Vamos a ir con el misil mágico, chavales ¿De nuevo? Vamos a darle canita Usadnos esos directos, chavales Que nos quedan dos De verdad, tío O sea, de verdad ¿Qué es esto, tío? ¿En serio? Me deprimo Dos Ah, no, ahora nos quedan dos Perdón Nos quedan dos oportunidades, chavales O sea Mátame Mátame, señor Que estoy sufriendo O sea SLK Las SLK nunca fallan, chavales Siempre tienen algo especial ¿Verdad? Las SLK ¿Verdad, chavales? Siempre tienen algo especial Vamos a darle canita, por favor Dame algo, tío Dame algo Es muy tarde para esto, chavales Es muy tarde para esto Y nos dan unas salpicaduras, tío Pero si no ha pasado nada bueno Y nada, chavales Esto está más jodido Pintado, ¿sabes? Las putas salpicaduras Tengo dos o tres pintadas No me entienden ni el color de aquí Y lo he mirado Y nada, chavales Aquí vamos con la última Tragita directa Ya nos queda una Turbina Te elegimos a ti Le damos a la X, chavales Que sea lo que Lo que Xionix quiera Vamos a darle cañita Dame cañitas a Xionix Dame cañitas a Xionix Vamos con todo o nada, chavales Yo no quiero ni mirar Yo no quiero ni mirar Dale, por favor Vamos ¡Ah! ¡No! ¡No, tío! Pues nada, chavales Segundo opening Segundo File En verdad No he sacado nada De contrapeso Bueno, esa es turbina Ya lo sabéis, chavales Pero vamos Si no nos tocan esos efectillos Que nos molan a todos No nos mola nada, chavales Ya recordad, chavales Tenemos aquí Estas siguientes llaves Para los próximos directos Que se avecinan Así que recordad Dadle un buen like Y suscribiros Para no perderos nada, chavales Dadle a la campanita Si os interesa el contenido Si os interesa Saber cuándo empiezo los directos Porque os aviso automáticamente Y de verdad De corazón Muchísimas gracias a todos Si hacéis estas cositas Y muchísimas gracias a todos Por seguirme en el canal Chicos Sois los mejores Y nada Se avecinarán más opening Yo intentaré tradear Esas overdrives Esas cajas directas Para que las tengáis aquí En primicia y en directo ¿Vale, chavales? Muchísimas gracias, tío Y a ver cuando algún día Me toca Algo bueno Por Dios Deja un buen like No te olvides de eso Muchísimas gracias ¡Suscríbete! ¡Fax!